Y a nivel emocional, cuando tú que ya has estado en las dos aguas, tanto en el cine, con el teatro, a nivel actoral, son cosas totalmente diferentes. A nivel de construcción, ¿sigue siendo la misma para ti, actoralmente, trabajando un personaje? Sí, de construcción sí, porque al final uno crea personalidades, ¿no? Y a la hora de crear las personalidades, da igual donde la desempeñes, en qué medio, es la personalidad que has creado. Y bueno, en el medio que se presente, pues la harás. Y la preparación es prácticamente la misma. No tenemos tanto tiempo en el cine para preparar un personaje como tenemos en el teatro. ¿Cuánto tiempo tienes ya haciendo teatro? Nueve años, desde que me gradué de la escuela hasta la fecha, no he dejado de hacerlo. ¿Siempre va a estar en tu vida esa idea entonces de hacer teatro constantemente, aunque ya en el cine estés creciendo? Por supuesto, el teatro no lo abandonaría nunca. Nunca, además de que no puedo. Porque los demonios tienen que salir a pasear de alguna manera. ¿Cuántos demonios tienes tú? ¿Cuánto estás manejando ahora? Bueno, ahora mismo no sé. Hasta que ellos no salgan, yo no soy consciente de que están ahí. Pero si sabes, no sé cómo apagarlos y controlarlos. Claro que sí. El teatro lo apacigua todo. El cine es diferente porque aunque tengas la persona con la que estás atuando delante de ti, hay otro personaje que ni te habla, ni te dice nada, que es la cámara. Por ejemplo. ¿Cómo la tenemos aquí nosotros? Como aquí. Y entonces es otra cosa. Pero en el teatro, que además también es un hecho de grupo, es increíble cómo se pueden controlar los demonios y tantos demonios, el tuyo, el mío, el de todo el mundo. Y juntarlos todos juntos para un personaje, quién sabe. Así también. Si de todo se aprende, las vivencias es una de las cosas más importantes que debe tener un actor, un artista. ¿Y qué pasa si, cómo lo ves tú si un actor entonces no tiene tanta vivencia? ¿Crees que puede interpretar con el mismo nivel de capacidad o de tener tantos demonios, por decirlo de alguna manera? Yo creo que definitivamente no, las vivencias son muy importantes, porque cómo vas a hacer tú algo que no has vivido, a no ser que te lo investigues y te lo vas a investigar y busques varias opiniones y varias cosas, en ese caso puede quedar un producto bastante redondo, como me gusta decir a mí. Pero las vivencias son muy importantes, si tienes la vivencia es mucho mejor. Tu nombre se ha hecho sonoro, sobre todo en toda Latinoamérica, porque has recibido un galardón muy importante, que lo han recibido Ava Gardner, lo ha recibido Audrey Hepburn y le tocó también a la cubana. A la primera cubana en recibir la concha. Ya lo habéis visto, la concha de plata a la mejor actriz es para Jordán Carioso por El Rey de La Habana. Cuando llegaste a San Sebastián, ¿pensabas que te podía pasar, que lo podías recibir? Para nada, yo llegué a San Sebastián sin saber que daban premios. O sea, no tenías ni idea que daban premios. No tenía ni idea de nada. Entonces cuando te dicen, mira, tú estás nominada, estás preseleccionada. No, es que incluso ni eso, porque no hay nominados. Entonces como no hay nominados, es quien ellos escojan, uno está hasta el último momento sin saber nada. Cuando llegas a esa parte que todo está en el show final, en esta donde están todos los actores, directores, con sus películas y sus producciones, y presentaron la imagen primero tuya de tus escenas. Por favor, ¿qué fue así? Realmente. Y luego dijeron tu nombre. La política que llevaba el espectáculo era que primero se decía el nombre y después proyectaban la imagen. Entonces yo, cuando veo la imagen mía ahí en la pantalla, yo digo... Se equivocaron. Y una señora que tenía sentada al lado mío me dice, ¿Eres tú? ¿Eres tú? Y le digo, sí señora, espérense un momento, porque son nominados, porque yo pensaba que habían nominado. Y entonces ya apagan la pantalla y yo digo, no, no, no. Ahí fue donde a mí se me hizo un nudo aquí en la garganta, que yo no sé cómo no pude hablar nada cuando me paré en el escenario, porque él estuvo ahí, se mantuvo todo el tiempo ahí, porque no entendía qué estaba pasando. Inmediatamente subes a ese escenario, tomas el micrófono para agradecer y mencionas a tanta gente detrás de ti que han apoyado tu trabajo. Cuando estabas ahí, ¿pensaste que se te iban a olvidar esos nombres? ¿Se te faltó alguien? Mira, yo creo que me faltó mucha gente por mencionar, que siempre eso sucede, con la emoción, con todo. Y trata de que no se le olvide nadie, pero es difícil que eso suceda. Pero la gente entiende, la gente entiende que uno lo lleva, que uno lo siente como parte de lo que a uno le está pasando. Y a todo el equipo del Rey de la Habana, muchas gracias. Lo mismo la parte española que la parte dominicana. Al elenco, a los actores que trabajaron conmigo, a todos, y sobre todo a Michael y a Héctor, que también deben estar por ahí. Ay, Dios mío. Aplausos Música 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 Música